hola amigos de nuevo con otro vídeo en acuarela en esta ocasión quiero hablarles de cinco libros que han sido parte de la formación de mi vida en acuarela sin duda alguna para tener ideas inspiración y creatividad los libros son fuente infinita y han siempre sido una gran opción a la hora de despertar la imaginación y de motivar nuestro aprendizaje así como nuestro crecimiento humano en este vídeo quiero compartirles cinco libros que he ido descubriendo a lo largo de mi vida desde muy temprano que han sido claves para crear toda esta marca personal y artística que es en acuarela así que comencemos con el primer libro de pronto vio frente a ella un camino y al final del mismo había una luz brillante seguida por todos los animalitos del bosque blanca nieves camino hacia la luz hasta que se encontró estando frente a una casa muy pequeñita y bonita pues sí estamos hablando del clásico cuento de blanca nieves y quiero compartirles que desde muy pequeñita tenía un libro con este maravilloso relato con las ilustraciones de wild disney que seguramente habrán visto ustedes en alguna ocasión y ese libro despertó mi imaginación por ahí tengo también fotografías donde con una contraportada rosada andaba por toda la casa con el libro de blanca nieves pero porque es importante tener un cuento un relato favorito se los cuento a continuación con los cuentos sucede lo mismo cuando te enteras de una información de una noticia de un relato que lo puedes repetir de principio a fin y piensas que ya los conoces pero pierdes la riqueza del detalle y ahí es donde yo creo que blanca nieves de los hermanos green ha sido siempre pieza clave para la creatividad porque es la historia de muchos contrastes es la historia de un padre que no supo escoger una madrastra una nueva madre para su hija es la historia de una joven muchacha con muchas habilidades con la capacidad de organizar una casa con la capacidad de alguna manera de hacer que la naturaleza la pudiera ayudar en la historia de la bondad es la historia de siete enanitos de siete personalidades que en conjunto pudieron entender a una muchacha que apenas conocía cosas que no pudo hacer una reina que se le había dado toda una oportunidad de una nueva vida y solamente tenía que querer a una joven princesa en la historia de un cazador valiente es la historia de un corazón que se reemplaza para así no tener por qué entregarle a la reina el corazón de una inocente es el relato de una mina de diamantes de una cabaña en el bosque es el relato de una mujer que desciende a un sótano a un cuarto oscuro o secreto donde tiene un laboratorio y donde tiene también un espejo mágico que todo lo ve y todo lo sabe es la historia de una manzana envenenada es la historia de un beso de amor con una promesa de volver a la vida es la historia de un príncipe que aparece al final quizás aparece al final porque desde un principio no nos preguntamos quién era el padre de blanca nieves en fin es la cantidad de detalles que podemos obtener lo que hace rico el relato de un cuento y lo que realmente trae a la vida un cuento de hadas en épocas que incluso pensamos que ya no tienen un valor para mí en el inicio de la lectura lo que captó mi atención fueron las bellísimas imágenes que interpretó walt disney a través del relato de los hermanos green de blanca nieves pero también descubrí que así como las letras se podían convertir en imágenes también entendí en el camino de mi vida que las imágenes podían inspirar a las letras así que blanca nieves parte de mi vida de todo lo que han sido los libros que me han ayudado a tener un sello en acuarela vamos al segundo libro les fue fácil reconocer de dónde venían las voces eran turistas conducidos por un guía extranjero pero la mano negra observaba con atención cuando el grupo llegó ante la estalactita la nariz de la bruja rollo se sobresaltó ha desaparecido un turista adela examinó atentamente al grupo es cierto lo dijo e incluso sé lo que llevaba en la mano pues este segundo libro me llegó de la mano de mi hermano y se llama las aventuras de la mano negra del escritor alemán hans jürgen press realmente esta es una lectura fascinante porque combina un buen relato detectivesco con un poder gráfico inigualable es la pandilla el grupo de jóvenes de unos chicos que son detectives que se apodan la mano negra y que van detrás de diferentes pistas para resolver el caso lo interesante de este libro es que es interactivo con cada texto con cada relato hay unas series de imágenes insertadas ricamente ilustradas que te van a permitir encontrar una pista así como en el extracto que acabo de leer te dan una serie de descripciones para luego hacerte una pregunta y tú tienes que observar esa imagen y encontrar la pista o encontrar la huella o encontrar por ejemplo la diferencia que hay entre una imagen y la otra y así en las siguientes páginas encontrarás la respuesta a esa pregunta como una secuencia pero tienes que leerlo todo de corrido para que las gráficas o los dibujos tengan sentido entre el texto previo y el que continúa dándote así la solución las aventuras de la mano negra realmente es un nombre también bastante interesante porque a veces pensamos que bueno el sinónimo de la mano negra es que alguien estaba ocultando algo pero estos chicos lo que hacían eran todo lo contrario eran descubrir lo que estaba pasando es un encuentro con la lectura el dibujo y la ilustración de una manera muy especial es un libro que le asignaron en la escuela a mi hermano tiempo atrás mucho tiempo atrás y a mí nunca me tocó hasta que él me lo compartió y lo pude conocer si realmente te gusta la nota de detectivismo quieres darle la lectura a una persona joven y también conoces de alguien que le gusta las ilustraciones esta es una combinación perfecta por eso es que es mi segundo libro en acuarela pero en este camino siguieron apareciendo más libros y más personajes así que vamos al tercero fue una cena esplendorosa servida en una instancia más esplendorosa todavía allí un esclavo mudo al que sin bate el marino dijo haber salvado de la muerte hizo desfilar ante ellos platos de una exquisitez inimaginable para el joven Franz cada vez más subyugado por la misteriosa y extraña personalidad de aquel desconocido que parecía haber estado en todas partes del mundo y haberlo visto todo estamos hablando del el conde de monte cristo por alejandro dumas realmente esta es una historia que me llegó cuando estaba en plena juventud y creo que es la transformación de pensamiento que uno tiene el encuentro de lo que es la capacidad humana en todas sus vías en lo bueno en lo malo es la historia del joven el mundo de antes que se transforma en el conde de monte cristo no sin antes pasar por las vías difíciles de la traición de la maldad de la ruindad de la bajeza humana en la historia de la transformación es la historia del poder que tiene yo creo la unidad lo que tiene también el poder de la fuerza del espíritu para continuar lo que más me gustó de este relato que ha inspirado también tantas versiones no solamente cinematográficas es una estructura de historia tan buena que muchas historias en sí mismas se han valido del conde de monte cristo para reivindicar a personajes para traerlos yo creo a escena muy poderosamente es la interacción del bien y del mal es mayor esplendor pero creo que para mí la transformación del mundo de antes en el conde de monte cristo te demuestra esa capacidad increíble de lo que es una persona que llegó a caer en lo más oscuro producto de la traición humana y convertirse en un conde realmente eso es algo que pone a soñar a cualquiera pero también te demuestra a pesar del lado fuerte e intenso que tiene esa capacidad del ser humano de sacar la mejor versión de sí mismo y creo que es todo el proceso de la historia donde hay reivindicación donde hay justicia donde se ve caer a los malos donde se ve resurgir al que había sido injustamente aplastado en un tiempo tan remoto al nuestro que esto sea todavía tan tan útil para nosotros ver de una manera más eficaz nuestra realidad y para ver incluso lo que nos está haciendo falta en esta realidad hace de el conde de monte cristo una historia atemporal una historia increíblemente vigente incluso en los días que vivimos esta trama siempre ponía a mi imaginación a volar yo pensaba en muchas opciones para hacer cosas diferentes para que el personaje pasara por otras vías pero siempre llegará yo creo a esa transformación esa reivindicación es una historia que alimenta el alma alimenta la imaginación y abre los ojos yo creo que fue algo muy bueno que desde muy jovencita me encontrara con esta historia porque es realmente el descubrir la capacidad del ser humano en lo bueno y en lo malo y sobre todo que el conde de monte cristo más allá de una transformación física tiene una transformación donde no pierde su parte humana y eso para mí fue la grandeza de monte cristo inigualable vamos al cuarto libro todos se vigilan continuamente menos por maldad que por aburrimiento todo se sabía en el pueblo y jamás la más leve sombra empañó la reputación del poeta bueno estamos hablando de el ahogado de tristán solarte si los anteriores libros me dieron la nota de fantasía de soñar de los detalles del poder del detectivismo del poder del drama y de las emociones humanas este libro me dio la nota de misterio la nota de intensidad es este libro es de un autor de mi tierra el panameño cristán solarte que ya no está con nosotros guillermo sánchez borbón y se inspiró en su tierra natal bocas del toro república de panamá para traernos un relato donde el misterio lo envuelve todo se trata de rafael un distinguido poeta y pintor que muere y su amigo el doctor martínez trata de entender qué pasó pero en ese camino va descubriendo un misterio mayor que tratar de resolver el crimen se encuentra con que hay una doble personalidad alrededor de rafael una personalidad que hace que él en su pueblo en bocas del toro sea un hombre ilustre con una excelente reputación mientras que lo que él va descubriendo de su amigo rafael que ya no está en lo que hacía en la ciudad capital era realmente inimaginable era como si fueran dos personas muy distintas esta intensidad de misterio que sucede en una pequeña población donde todo el mundo se conocía un doctor que tiene que entender ante qué está él de alguna manera enfrentándose y el manejo de una de las leyendas de nuestra cultura no sólo panameña sino también latinoamericana la tulivieja sé que en otros lugares le llaman la tepesa en otras partes la llorona como marco psicológico de uno de los protagonistas de rafael hace que tomar la cultura latinoamericana y se eleve a un plano tan intenso tan misterioso que tú sientes que es válido hasta para la historia de misterio más internacional más universal que le puede llegar a una persona que nunca ha visto una cultura latina realmente una novela muy bien redondeada muy interesante de principio fin que no te deja realmente en ningún momento con un vacío es la nota de misterio que llegó junto con esta parte cultural folclórica para mí elevándola como les dije a un plano que hace que esta historia no necesite nada más para impactar a cualquier persona en cualquier parte del mundo ojalá lo puedan encontrar el ahogado de tristán solarte guillermo sánchez borbón que no está con nosotros pero nos dejó este gran legado para compartirlos con todas las personas en el mundo así que pasamos del misterio al quinto libro que ha formado mi vida en acuarela mal discípulo escribió leonardo da vinci el que no aventaja a su maestro los nuevos horizontes que se abren en torno suyo han sido ensanchado enormemente el potencial del hombre para ampliar su mente y su capacidad y para utilizarlas con mayor confianza y libertad este es el libro historia dibujada de la arquitectura occidental de bill ricevero es un libro que resume ciertamente los temas las cosas más importantes de mi vida historia dibujada de la arquitectura occidental me encontré con este libro ya cuando iba a tomar la decisión de qué carrera tomar en qué profesión desarrollarme sin duda alguna este título tiene las tres palabras ejes de mi vida profesional historia dibujada que es todo lo que tiene que ver con arte y arquitectura que es mi profesión llega siempre a la vida de una persona yo pienso un libro que es el compendio de todas las cosas que te gustan y que le puede dar de cierta forma también un camino donde cada elemento se vuelva un eje este es un libro muy especial si tú conoces a alguien que le gusta la historia o que le gusta la ilustración o que le gusta la arquitectura sin necesariamente estos tres temas estar juntos este es un libro que le va a encantar a cualquiera tiene una ilustración una serie de ilustraciones bellísimas una capacidad para presentar a detalle todo lo que es la edificación la arquitectura en todas las épocas el resumen del contexto social como les leí un poco esa era la parte del renacimiento para entender lo que se construía y por qué se construía si te gusta el dibujo pero de pronto la historia de la arquitectura no es lo tuyo este libro te va a servir muchísimo porque la capacidad técnica de expresión del autor para su vamos a decirlo ilustración es magnífica es la clave de cómo simplificar el trazado de edificaciones complejas de edificaciones que tú tienes que comprender cómo poder representarla y de alguna manera digerir su proceso constructivo y su proceso de edificación para plasmarla en dos dimensiones en tres dimensiones sobre el papel el lenguaje gráfico que tiene este dibujo es realmente magnífico porque es una sencillez y a la vez de una capacidad de relato que encantará a personas que le gusta la arquitectura como personas que de pronto ese no es su tema principal es una muy buena fuente de introducción y de información si te gusta la historia si te gusta una una recopilación de diferentes épocas de la civilización humana este libro también lo debes tener si quieres regalárselo a alguien que quiere un libro por ejemplo para tenerlo como un libro de mesa de centro un libro que puede tener en su negocio en su oficina para que sus visitantes y sus clientes lo vean este es un libro increíble si tú estás buscando una carrera o sabes de alguien que está buscando una carrera historia dibujada de arquitectura de Bill Ruiz Severo es realmente poner a volar la imaginación de las personas en esos tres grandes ejes la historia el dibujo del arte y la arquitectura como ven los libros van apareciendo en el camino de uno y van formando una especie de trayecto insospechado puede comenzar con un paso tan sencillo que es tan básico para todo el mundo como los cuentos de hadas y van poco a poco dándote mucha más información te van dando la capacidad de detectivismo la capacidad de observación te van dando la capacidad humana te vas encontrando con los sentimientos te lleva incluso a lugares inimaginables a misterios insospechados y te puedes también llevar incluso a entender cuál debe ser tu camino en la vida y cómo ese camino puede unir todas las piezas para comenzar a formar un eje que mueva al otro estos han sido cinco libros que han formado mi vida en acuarela no quiero despedir este vídeo sin compartirles un poquito sobre mi primera novela escrita Tentación color esmeralda ella es un fantasma, él es un zar, también hay un viejo ex minero un novio abnegado, una víbora que encanta a las cámaras, más una familia grande y otra pequeña todo pasa tan rápido como se mueve hoy la información pero el pasado sigue guardado en los recuerdos que atesoran las esmeraldas los hechos comienzan a entenderse cuando la sociedad entera está concentrada en el evento social de moda la boda de la ex reina de belleza Mercedes de las Casas y un importante industrial César Rosales de la Vega apodado el zar legal de las esmeraldas la intrepida paparazzi Laura Gómez está decidida a encontrar la verdad tras una noticia que considera tan banal como falsa Tentación color esmeralda mi primera historia escrita una nueva serie de libros en su primera parte búsqueda esta es la serie premier con los 55 capítulos de esta primera parte y lo que les leí es parte de la contraportada para que puedan conocer un poco más de la trama van a encontrar este primer libro de la serie tanto en su versión física o impresa como en su versión electrónica y también tenemos otra modalidad de dividir en dos tomos, en dos volúmenes esta primera parte a la cual le hemos llamado la serie expresa con búsqueda 1 capítulos del 1 al 28 y próximamente búsqueda 2 con los capítulos del 29 al 55 les voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan conocer este nuevo proyecto ya que les he compartido 5 libros en mi vida en acuarela que me han dado mucha inspiración muchas ideas mucha creatividad y que ahora lo he plasmado todo en este primer proyecto literario Tentación color esmeralda quiero que sean también parte de él en el canal van a encontrar videos hablando sobre la trama de esta novela y haciendo un análisis de varios detalles para que también puedan sumarse a esta aventura este es el canal de Melisa G. Nacuarela soy Melisa Guardia y quiero reiterarte que te necesitamos para seguir construyendo nuestra comunidad de videos vamos a tener mucho más arte, cultura, creatividad, inspiración todo aquello que te ayude a tener muy grandes ideas ideas que puedas tú plasmar con tu propio sello personal ideas que también te pueden a ti motivar e inspirar a ver la vida a través de los ojos de la acuarela Melisa G. Nacuarela no te olvides de compartir de darle like o me gusta a los videos de suscribirte y de seguir cada uno de los videos que vamos a ir subiendo visita poco a poco el canal estamos poco a poco construyéndolo pero te necesitamos a ti para que podamos continuar en este camino maravilloso soy Melisa Guardia y será hasta la próxima suscríbete danos like comparte los videos síguenos en nuestras redes y encuéntranos en